M.C.A. Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante tres días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, M.C.A. Radio presenta la conferencia de Gutberto Flores y Gladys Tovar, Biodescodificación, la enfermedad como apertura de conciencia. Bienvenidos. Muchas gracias por su presencia, por su curiosidad. Estamos nosotros aquí representando la Escuela de Descodificación Biológica de Christian Flech, francés, que empieza en los años 93-94, acuñando ese término. La voy a dejar con Gladys, la doctora Gladys Lerena Tovar, que viene de Colombia y que va a presentar los principios de la descodificación, en qué consiste y cómo funciona. Gracias. Muy bien. Bienvenidos. Gracias por su curiosidad. Gracias. Es realmente un placer para mí, en nombre de la Escuela de Christian Flech, venir a impregnarlos un poquito de una experiencia de 45 minutos, donde van a escuchar esto de qué se trata y luego vamos a entrar a vivir un momento experiencial de la biodescodificación en compañía de Gutberto, para luego al final poder acoger sus preguntas y que esta sea la degustación para quienes por primera vez nos escuchen. Ya decía desde tiempos hace realmente más largos, Carl Jung, que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces aquí hay un nuevo paradigma de una enfermedad que hemos visto a veces como la enemiga o el castigo, y que para nosotros empieza a ser un llamado y una oportunidad y una apertura de conciencia. La siguiente. Hace aproximadamente Christian Flech, el padre de la descodificación, un enfermero francés que empezó a escuchar a sus pacientes en sus rondas nocturnas y hallar relación entre la emoción y la enfermedad, empieza a plantear que toda enfermedad es una metáfora de un conflicto emocional. Todos nosotros tenemos claro que hay una relación entre las emociones y la enfermedad. Tal vez es solamente poder encontrar el sentido biológico y el mensaje preciso que nos viene a decir cada síntoma. Christian está formado como máster en PNL y realmente nuestra escuela se diferencia porque hace abordaje terapéutico desde la biología. La siguiente. La genialidad de Christian consiste en integrar los paradigmas de tres personas muy importantes. El doctor Hammer, quien con su nueva medicina germánica, reciénmente muerto, habla sobre el origen y el sentido de las enfermedades. Que tiene un sentido que la enfermedad viene a dar de acuerdo a la biología y que tiene un impacto a nivel de un órgano en el cerebro, en un punto en el cerebro, de un órgano en el cuerpo y de una emoción que impregna la psiquis. En compañía de Milton Erikson, cuya postura, siendo también médico y psicoterapeuta, lo que decía Erikson es la estructura del inconsciente. Hay que llegar y acceder de una manera dulce para que se transforme la emoción y el paciente pueda trascender el síntoma. Y con la postura del psicólogo Marc Frechette, quien nos habla de ciclos biológicos memorizados, que aprovecho para decir va a ser la manera de empezar la nueva formación de la Escuela de Biodescodificación en Chile. En octubre de este año se abre una nueva formación con el gusto de que van a tener a Christian Fletch abriendo el próximo curso. Marc Frechette habla del proyecto Sentido, de esa idea que tenían de nosotros nuestros padres antes de concebirnos y de que traemos una historia del transgeneracional. Es decir, que nosotros somos más que la historia desde que nacemos, que cargamos con una historia de familia. Entonces lo que Fletch hace es armar esta triada e integrarla desde el soporte de la biología y hablar de un nuevo paradigma de la enfermedad como una oportunidad de conciencia. Siguiente. Entonces para nosotros la enfermedad deja de ser un problema y se convierte en una solución. Una solución biológica como respuesta de adaptación. Adaptación a un instante preciso en el que vivimos una situación conflictiva donde queda anclada una emoción y que de acuerdo a la función biológica de ese órgano va a manifestar un síntoma en relación a esto, como lo veremos en unos ejemplos más adelante. Todos sabemos que la adaptación es necesaria para la vida en todas las especies. La siguiente, por favor. La adaptación biológica, como en el caso de las jirafas, por ejemplo, que tuvieron que estirar sus cuellos para poder alcanzar las ramas de los árboles y poder alimentarse. Así que el primer programa de la vida es la supervivencia. Y la enfermedad es una forma de adaptación y una solución de adaptación a la supervivencia, a la eficiencia y a la perpetuación de la especie. Adelante. Adaptarse es necesario para sobrevivir y eso lo sabemos todos. Desde las especies inferiores como los osos, aunque muchos hagamos lo de los osos, que guardan en su hígado graso cuando pensamos que en el invierno no va a haber que comer. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo cuando tenemos un poco de hígado graso con la noción de que hemos temido a la carencia y que nos va a hacer falta, como dicen aquí, las lucas en el futuro. Así que probablemente como un buen oso estaremos guardando algo de grasa en nuestro hígado. O en el caso de las iguanas de las islas de Galápagos, a quienes somos aficionados al buceo y al mar y nos encontramos con unas iguanas que toman el agua del mar y tienen unas glándulas que solamente las tienen ellas para quedarse con la sal y escupirlas, puesto que no tienen un sistema renal que sea capaz de manejar el sodio y el agua como otras especies. Y esto se vuelve fascinante porque es la manera para sobrevivir. De igual manera lo hacemos nosotros ante un proceso que lo hemos llamado enfermedad y que simplemente es un lenguaje del cuerpo que viene a decirnos algo quedó estancado, sin ser escuchado por el cuerpo y vengo a decirte lo que tal vez no habías podido oír antes. Siguiente. Entonces, para nosotros, la enfermedad es una respuesta de adaptación del cuerpo basado en la biología, porque la vida es biológica antes que ser psicológica, ante un instante dramático preciso que nosotros llamamos bioshock y que afecta a la persona con una emoción precisa, específica, generando un conflicto que se mantiene vigente a pesar del tiempo y que se manifiesta como un síntoma. Todos sabemos entonces que partimos de una imagen del presente donde hay un conflicto en tanto está el síntoma. El cuerpo habla. Más allá de que lo hayamos entendido o que lo hayamos perdonado o que lo hayamos analizado todos sabemos que hay una parte de nosotros que cuando tenemos un síntoma nos dice aunque ya creí haberlo entendido no ha sido suficiente porque no se ha transformado desde la memoria celular que guardó la emoción de un instante preciso. La enfermedad, por lo tanto, es una solución ante una necesidad biológica no satisfecha. Si yo no lo puedo solucionar afuera, si en Santiago hace un frío como el que está haciendo y bueno, como buena colombiana el trópico me pesa aquí y yo no tengo suéteres y camisas para ponerme pues mi cuerpo tiene que empezar a hacer una solución de adaptación. Tiembla. Y entonces después de tomarme un pisco sour, comprarme un par de sacos, tal vez podré mejorar la cosa. Pero si no, mi cuerpo va a tener que hacer una solución interior a lo que yo no pude satisfacer en un momento preciso ante un ambiente externo que no siempre satisface mis necesidades. Eso es la enfermedad, una solución. Es la conferencia de Gutberto Flores y Gladys Tobar en MSA Radio. Entonces, ¿qué les parece si en este nuevo paradigma empezamos a mirar la enfermedad como una oportunidad? Y la próxima vez que cada uno tenga un síntoma o quizás el síntoma que ya tienes contigo, empieces a escucharte y a darte cuenta que es una oportunidad para que tomes conciencia a través de ese síntoma de algo que tal vez hasta hoy no habías podido ver, escuchar o acoger. Y que es la labor básica que hace un profesional en biodescodificación, un psicobioterapeuta. Puesto que el cuerpo lo que hace es expresar a través del síntoma lo que no hemos escuchado de otra manera. Es simplemente una oportunidad de conciencia. Adelante. ¿Basado en qué para nosotros? En lo que le llamamos el sentido biológico del síntoma. Puesto que basado en la función del órgano los conflictos van a ser distintos. Si yo estoy en una ciudad a 3.000 metros de altura y tengo la noción de que me hace falta oxígeno y las células glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno, tal vez lo que necesito es tener más glóbulos rojos para poder llevar más oxígeno en mi sangre. Y entonces aumento la cantidad y hago una poliglobulia, nombre técnico para decir que aumento la cantidad de glóbulos rojos, como una adaptación o como un síntoma. Por lo tanto, vamos a ir directamente a la función del órgano y de acuerdo al órgano vamos a preguntarnos ¿para qué está este síntoma? ¿Cuál es su utilidad? ¿Qué es lo que me viene a decir? Si probablemente tengo mi colesterol alto y hago dieta, yoga, vegana, soy fit, bueno, todo esto que está ahora tan de moda en toda nuestra cultura, pero me sale el colesterol en 300 y decimos, un momento, tal vez podemos decir en dónde se guarda, ¿cuál es la noción que tengo de conflicto en la relación de solo puedo contar conmigo y tengo que guardar grasa para el futuro? Quizás no vaya a haber. En un mundo donde estamos viviendo más desde el miedo que desde la esperanza, cada vez se hace más frecuente que tengamos síntomas de este estilo. Siguiente. Entonces, a partir del síntoma nosotros encontramos un código, por eso hablamos de descodificación biológica, porque el trabajo nuestro es ver el síntoma, encontrar la función del órgano que está hablando, hallar el para qué y la utilidad y ver como en este código de barras qué es lo que nos quiere decir el síntoma. La siguiente. ¿Cuál es su expresión? Puesto que entonces el síntoma para cada uno de nosotros a partir de ahora va a ser una forma de comunicación, ojo, desde el inconsciente. Un inconsciente que todos sabemos se ocupa del 90% de nuestra vida, así que creo que vale la pena escuchar. Y el síntoma tiene una intención positiva. Por lo tanto, bienvenidos los síntomas y la enfermedad, no solamente como una apertura de conciencia, sino también como una información que puedo sacarle provecho, que tiene un significado, que es útil, y que sobre todo me va a permitir acceder a una información que quizás de otra manera no hubiera tenido el contacto. Así que si yo tengo una lesión en mi piel, un eczema, estas lesiones rojas, pruriginosas, que me rascan, más allá de ponerme una crema y quitarme el síntoma, que es lo que normalmente hacemos desde la medicina tradicional. Y valga la pena decir que como médica y homeópata, realmente aquí la labor es complementar el efecto de la medicina. Biodescodificación es una herramienta acompañante y complementaria a los procesos médicos, donde simplemente estamos acompañando al paciente a que tome conciencia y pueda liberar la emoción en relación al síntoma. En el caso de la piel, todos sabemos que la piel es un órgano de contacto y de separación. O me siento separado del otro o me siento en vínculo con el otro a través de mi epidermis. Entonces, cuando mi piel habla y tiene un brote, tiene un eczema, probablemente lo que me voy a preguntar es de qué contacto me he sentido separada. Y más allá de ponerme una crema, puedo entonces encontrar encontrar el instante preciso de la separación para poder trascender esa emoción, para acogerla y para resignificar ese instante preciso y encontrarme en vínculo conmigo misma o con los otros. Puesto que a nadie se le ocurriría, y seguramente todos los que manejan aquí, si se prende la luz, el bombillo, la ampolleta, creo que dicen aquí, de su automóvil, que les está mostrando que la gasolina se va a acabar, probablemente ninguno de ustedes diría, me voy a bajar, voy a cortar el cable que es el que permite que se alumbre el bombillo o la ampolleta y solucione el problema. ¿Verdad? Tal vez todos diríamos, ah, me está avisando que hay algo que no está bien y entonces tengo que encontrar una estación de gasolina más pronto que tarde para poder solucionar el origen del problema. Pero fíjense que eso no es lo que hacemos con la enfermedad, porque apenas tenemos un síntoma que como el bombillo se prende, inmediatamente queremos quitar el síntoma, acabar con el síntoma, ir contra el síntoma, matar el síntoma, cantidad de palabras que realmente van muy en distinto a la conciencia del síntoma como una información que me viene a decir, vengo a darte un mensaje. Adelante. Entonces, la enfermedad simplemente es una reacción excesiva de supervivencia que sucede en un contexto preciso, biológico, ante una situación concreta y particular. Nos enfermamos en un instante y nos curamos en un instante. En un instante que tiene una característica emocional dramática, especial y que de acuerdo a la historia que hemos vivido cada uno de nosotros, nuestras creencias y la historia que traemos puede generar respuestas distintas de acuerdo a mi propio sentir. Es decir, si vivimos el mismo evento todos en este lugar, cada uno de nosotros podría tener respuestas distintas. Solamente va a cambiar y es la historia que sostiene esa respuesta. Adelante. Entonces, ¿cuándo enfermamos? Todos hemos pasado por momentos así, un poco como este monito que vive un instante dramático. Es un instante preciso, no es una historia. De la historia es un instante en donde quizás me volteé y miré y a mi perro lo estaba atropellando un carro, un automóvil y en ese momento sentí que quedaba separada de la mirada de mi perro y hago una conjuntivitis. Me siento separado de la mirada de alguien de mi afecto. A ese instante dramático donde se instala la enfermedad, nosotros le llamamos Bioshock. Es preciso, es dramático, me tomó de sorpresa y lo vivo en aislamiento. No pude compartir con nadie lo que me pasó. Más que estar sola es la noción de estar aislada y que por lo tanto en ese instante siento que no hay solución. Ese instante dramático va a impactar diferentes estructuras que de acuerdo a la biología van a hacer que yo viva de una manera u otra un sentir, un resentir decimos nosotros, un sentir que queda grabado a nivel de la memoria celular que es inconsciente. Entonces, el momento clave de la enfermedad es el Bioshock, pero es el momento en el que un psicobioterapeuta los va a acompañar en su proceso para regresar allí y poder resignificar ese instante. Siguiente. En ese proceso, en el momento del Bioshock, se atraviesa como en el camino de exterior a interior una Biodiana donde si bien es cierto pasamos desde la experiencia por conductas, pensamientos, lo más importante es llegar al centro, a ese resentir, que no tiene que ver nada, valga la aclaración, con el resentimiento como emoción. Tiene que ver con un lugar donde se impacta en la memoria biológica una emoción, conflicto, y que esa huella queda en ese instante en la célula y que puede permanecer vigente hasta que se dinamice, se vuelva a mover. Por lo tanto, cuando ustedes nos escuchan o leen los textos en relación a cuál es tu resentir, es porque la invitación en la terapia es volver a sentir, resentir, ese instante preciso para poder liberar esa emoción que en un instante quedó atrapada en la célula y que condiciona como respuesta de solución y de adaptación el síntoma, la manifestación de la enfermedad. Siguiente. Y si bien es cierto podemos darle lugar a las dos lógicas tanto del cerebro racional como del cerebro irracional, inconsciente, nuestro trabajo fundamentalmente está en acceder a esa memoria emocional del paciente, a eso que tal vez no recuerdo, no tengo ni idea cómo fue mi infancia pero desde entonces tengo problemas con mis rodillas por ejemplo puesto que el cerebro inconsciente es el cerebro del cuerpo, es el cerebro de las tripas decimos nosotros, del orgánico y el que además guarda la memoria del conflicto porque nosotros tenemos una vida racional y consciente mucho más limitada y porque por supuesto no podemos andar con todos los conflictos a flor de piel se volvería muy difícil entonces guardamos en la memoria del inconsciente pero es allí donde accedemos en los procesos terapéuticos y de toma de conciencia para liberar esa emoción que en un instante preciso quedó allí la siguiente partimos de las tres verdades de la biología donde el hecho real es igual al imaginario y seguramente todos aquí hemos podido reconocer que cuando imaginamos cosas que van a pasar y que a veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente vivimos podemos generar incluso sensaciones y cambios en el cuerpo si yo en estos momentos en una pésima broma dijeran el terremoto de México se va a repetir en Chile ustedes aquí que están más acostumbrados que yo a los temblores sin duda muchos probablemente harían una taquicardia o dirían parémonos y vámonos salgámonos del salón y simplemente no ha pasado nada pero todos podemos reconocer que la imaginación se vive como un hecho real así como podemos tener conflictos de identificación y donde el dolor del otro se vuelve mi dolor o mi conflicto puesto que para el inconsciente el otro no existe o el tiempo no existe y si yo estoy viviendo un duelo es posible que me esté doliendo hoy tanto como hace 20 o 30 años porque para el inconsciente todo se vuelve presente pero además donde la ilusión no existe todo es verdadero si yo les pido ahora que cierren los ojos y que imaginen que tienen un limón jugoso que se va poniendo en contacto con su boca y sus glándulas y sus glándulas y sus glándulas salivales probablemente alguno de ustedes diga a mí ya me escurrió la saliva y el limón no está entonces partiendo de esta base de que todo reside en mí todo reside en este instante y que todo es verdadero reconocemos que es la puerta de entrada a la enfermedad pero también en el proceso terapéutico es la entrada a la curación ese instante preciso al que le acompañamos al paciente a que vuelva a acceder siguiente teniendo en cuenta algo fundamental y es que cada uno de los tejidos del organismo de acuerdo al desarrollo embriológico que significan esas capas del embrión desde el momento de la unión de óvulo y espermatozoide pasan por estadios de lo más arcaico como los tejidos respiratorio urinario digestivo es decir las necesidades básicas de supervivencia donde con respeto a nuestros egos somos igual a una bacteria simplemente respiramos nos reproducimos excretamos y digerimos pero que en la medida de la evolución hay unos tejidos que se encargan de protegernos como estas envolturas en el caso de la pleura el peritoneo la segunda capa de la piel que es la dermis para luego pasar en la especie a darnos el valor y el movimiento en relación con sistemas como el osteomúsculo articular o la grasa y la sangre y en la última parte de la escala de la evolución lo relacional la comunicación en términos de este piso o cuarto piso social que tiene que ver con la última capa del desarrollo embriológico la más externa y que da origen a órganos como la epidermis la laringe los bronquios y todo lo que me pone en contacto con el mundo que son los órganos de los sentidos entonces que hace un psicobioterapeuta teniendo en cuenta el síntoma del paciente va a reconocer cuál de estos pisos está en conflicto y de acuerdo a eso hará preguntas con la intención de que el paciente pueda acceder a la emoción conflictiva que quedó impactada y que se volvió un síntoma como una respuesta de adaptación siguiente teniendo presente que siempre va a haber un impacto en tres estructuras fundamentales cuando vivimos un momento del bioshock a nivel de la psique de la emoción entonces puedo tener una noción de desvalorización porque me sentí obligada dos a nivel del cerebro en una parte específica y a nivel de un órgano que va a ser mi rodilla por lo tanto siempre vamos a estar en noción de esta tripolaridad adelante guardamos nuestra historia la siguiente y entonces en la terapia le vamos a dar una relevancia a la vivencia en relación a la enfermedad al sentido que le ponemos al hecho con las características que ven abajo aceptar acoger y amplificar con protección permiso y paciencia con nuestro paciente la siguiente en diferentes profundidades de la terapia de acuerdo a unos ejercicios que llamamos protocolo la siguiente y utilizamos herramientas terapéuticas como las que ven en la gráfica con la intención de relacionar el bioshock la emoción y el síntoma la siguiente la terapia tiene la intención de dinamizar esa emoción bloqueada para cambiar la realidad emocional siguiente y entonces las conclusiones que ustedes van a leer ahí me abren paso para permitir que ahora Gutberto los lleve a vivir una experiencia y que la sientan en su propio cuerpo sobre lo que está en relación al síntoma como una apertura de conciencia muchas gracias gracias ¿qué tal si hacemos un pequeño ejercicio para ver qué es ese resentir cómo se llega y de qué estamos hablando entonces les voy a proponer para mirar a ver qué lamparita se nos alumbra si es la azul la verde o la naranja en cada parte de su cuerpo entonces les pido que elijan una persona que ustedes no soporten que le caiga mal que le cause repulsión y piensen no tiene que ser forzosamente la suegra pero alguien que les cause algo que le provoque una reacción entonces simplemente piensen en esa persona traten de ver cómo es su voz cómo es su cara pueden cerrar los ojos cómo es su cara su nombre y piensan en escribir su nombre con la mano izquierda por ejemplo en el aire con la izquierda y van a imaginar que esa persona piensen bien en todo en los olores en la textura cómo habla su postura y van a tener una bolita en su mano izquierda que va a representar esa persona primero la ponen lejos lo más lejos posible puede estar más lejos que su mano y luego poco a poco sintiendo en su cuerpo sintiendo todas las sensaciones acogiendo permitiéndose de sentir eso van a sentir todo lo que esa persona esa bolita provoca esa simbólicamente la persona está en esa bolita y la van acercando poco a poco tal vez a la boca al oído en alguna parte del cuerpo donde reacciona más en qué lugar simplemente se van imaginando qué pasa cuando esa persona está más cerca con los olores la voz la textura el instante en que es más desagradable qué pasó me hizo daño me pegó me miró mal o en cualquier parte y que sienten acogiendo todo lo que va en su cuerpo qué olor tiene eso cómo es es pesado es duro en qué parte está dónde lo siento dándose permiso para sentirlo más profundamente dándose permiso para que eso se agrande esté cada vez más fuerte más potente con todas sus ganas acogiendo eso porque no es muy agradable que se acerque y lo pueden acercar al oído a la boca al pecho al estómago a cualquier parte para ver dónde reacciona más mi cuerpo dónde se acuerda de esa memoria de ese instante o de esa cosa de eso que ocurre sintiendo todas las sensaciones qué sabor hay en mi boca cómo respiro cómo lo siento lo más profundo y van viendo qué sensaciones provoca en su cuerpo acogiendo cada sensación dejándola crecer que esté cada vez más fuerte más grande más potente y simplemente acogen miren ese momento y si es muy desagradable pueden imaginarse otra bola en su mano derecha con alguien que amen que les cause bienestar relajo tranquilidad armonía y van equilibrando lo que pasa en las dos manos y a su ritmo a su manera cuando estén listos pueden respirar tres veces profundo y estar aquí tranquilamente como siempre han estado volver acá y alguien que sintió algo nos puede decir qué pasa qué pasó alguien sintió alguna cosa en su cuerpo si nos podés contar un poquito hola me empezó a doler el estómago mucho se me apretó el estómago aquí quedó le quedó esa cosa en el estómago todos tenemos una manera de reaccionar entonces piensa en la otra persona o lugar puede ser una a ver una música puede ser un sabor puede ser un color que esté en tu otra mano y lo acercas también a ese lugar te imaginas ¿alguien más sintió algo? solamente para saber ¿sí? ah, poca ¿sí? sí, también ok era solamente para decirles cuán simple y fácil es como el limón por ejemplo que uno puede imaginarse solamente que está y puede entrar en contacto para ver cómo reacciona su cuerpo y cómo se siente frente a esa a esa persona simplemente elegimos una persona pero puede ser un evento específico puede ser un alérgeno puede ser cualquier cosa que podamos trabajar era algo muy simple y cortito para que sientan lo que puede producirse en el cuerpo y que no es tan difícil de hacer ok muchas gracias por estar aquí decirles de nuevo y mucho hincapié de que Christian Fletch el fundador y el creador de esta corriente de pensamiento y de mirada de la enfermedad viene a Chile a crear una nueva formación la tercera generación acá en Chile aquí hay alumnos de la primera y segunda generación que ya están formándose para ser terapeutas y él viene a dictar ciclos biológicos memorizados y proyectos sentido el 19 de octubre aquí en Santiago para los que quieren inscribirse hay personas que pueden dar la información atrás que están repartiendo los flyers y bueno muchas gracias por estar aquí y si hay alguna pregunta alguien tiene una pregunta por favor si tenemos tiempo todavía no no hay preguntas a ver no la veo ¿dónde? hola yo quería saber cómo trabajar eso con un niño con una enfermedad de un niño porque mi hijo por ejemplo es alérgico alimentario entonces yo no sé de dónde viene eso cuando son pequeñitos hasta los 7, 8 años se trabaja con la madre principalmente porque está en contacto con ella y ha estado en el vientre durante 9 meses antes de salir por lo tanto el chico y ella y el padre por supuesto también y la familia él es parte como si fuera un órgano de la mamá y siente todas las emociones todo lo que están viviendo así estén lejos a miles de kilómetros ellos están sintiendo la emoción están conectados al wifi como digo yo de la célula que es la emoción la emoción es una información y esa información pasa sin palabras solamente con lo que uno siente es el chico o la chica lo siente como si lo estuviera viviendo y le perteneciera a ella por lo tanto se trabaja los conflictos con la madre hasta que el chico tenga su ego desarrollado e incluso después por supuesto siguen en contacto y siguen en relación muy estrecha y siempre se puede trabajar con ellos ¿alguna otra pregunta? sí pasa lo mismo en el caso por ejemplo de niños con enfermedades congénitas o con discapacidades generadas desde muy bebés y con las enfermedades solamente vienen según lo descrito en especial por usted desde algún hecho traumático o puede o sea perdón emocional pero en el caso de que sea de origen traumático o sea que yo me caí y me rompí la rodilla o algo así también tiene como una fibra desde la emoción para nosotros si quieres responder para nosotros la emoción será el origen de la enfermedad y del síntoma en el caso de un bebé que trae una enfermedad congénita miramos la historia de los ancestros les mostraba traemos y guardamos nuestra historia nosotros somos parte de un clan familiar así que en ese caso el niño viene a manifestar o a poner en la biología el conflicto seguramente del clan es la manera en que abordamos las enfermedades congénitas y en el caso por ejemplo de los traumas o de los accidentes los consideramos metáforas también como de aterrizaje en la vida todos tenemos un poco la memoria de lo que sucede cuando tenemos un accidente y el accidente nos encarna como que nos viene a decir algo nos trae también un mensaje entonces encontramos el lenguaje encriptado también del accidente en relación al síntoma ¿ok? ¿alguna otra pregunta? señor yo quería preguntar ¿qué ocurre con enfermedades que no tienen cura en este momento por ejemplo? bueno tengo claro que lo que estáis hablando no tiene que ver tanto con la sanación corporal en realidad sino con una sanación que va más allá de eso pero cuando la enfermedad no tiene cura eso quiere decir que hay un conflicto que no va a tener solución tampoco a nivel emocional no sé algo básico como la diabetes por ejemplo realmente más allá de la incurabilidad biodescodificación trabaja para la sanación en tanto se acceda al instante preciso del conflicto entonces es un método terapéutico de sanación corporal para nosotros para nosotros el concepto de la incurabilidad está en relación a un paradigma desde donde le ponemos la curabilidad o incurabilidad puesto que en el caso por ejemplo de la diabetes para ciertos estamentos de la medicina tradicional es incurable pero si tú escuchas otro tipo de filosofías y de medicinas también tiene una oportunidad en el caso nuestro y al menos es la experiencia que tenemos como psicobioterapeutas y en el mío propio la diabetes es una enfermedad en relación a un conflicto de resistencia me resisto a que entre la dulzura en mí el amor es peligroso y durante un proceso terapéutico más allá de una sesión si hemos tenido casos realmente exitosos donde el paciente puede disminuir la necesidad de insulina empieza a tener unos niveles de glicemia más adecuados y siempre vemos la oportunidad ante el paciente que viene con una enfermedad es muy frecuente que en nuestras consultas tengamos esa etiqueta del paciente incurable ese es el que nos llega generalmente a nosotros el que de alguna manera la medicina tradicional le ha dicho hasta aquí llegamos con usted y nosotros recibimos ese paciente siempre con un mensaje que les queremos dejar muy claro y es que hay una enfermedad que es una oportunidad de poder abrir y acceder a una información que se podrá mover de alguna manera ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? quería decirles que para nosotros el cuerpo los síntomas el sentir las sensaciones que pudieron captar recién son una manera de tomar conciencia de algo que se quedó allí no resuelto y que todavía está presente porque se manifiesta cuando yo pienso no sé en la lluvia o en una escucho una canción y me pongo melancólico me pongo algo me pasa es porque hay un recuerdo de esa emoción que no ha sido sanado es una manera de llegar a nuestro inconsciente que solo tiene esa palabra que es el cuerpo el síntoma transpiro me tirito se mueve se me aprieta el estómago no puedo respirar todas esas cosas son como una manera de llegar a qué pasó en un instante que no ha sido todavía sanado es como una oportunidad de sanarnos de algo mayor que nos parece una enfermedad pero que eso oculta siempre una historia mayor más grande qué puede ser del clan qué puede ser de algo que pasó cuando estaba en el vientre o los primeros meses o por ejemplo al bebé que lo dejaron en la incubadora porque no podía estar con su mamá y crea un síntoma de separación toda su vida va a andar con esa separacionitis en todas sus relaciones y por la vida sí eso se puede sanar todo digamos para nosotros todas esas cosas se pueden sanar hemos visto páncreas que vuelven a funcionar hemos visto hipertensiones que normalmente tiene que tomarse la pastilla para siempre y no es así podemos decirlo muchas gracias gracias por su atención gracias y así termina la conferencia de Gudberto Flores y Gladys Tovar los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017 con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas somos MCA Radio mente cuerpo y alma a las 11 horas y también como a las 11 horas de Steve